A ver, si yo ya estaba vaciándome, tengo que salir porque anda en muchos jaleos. ¿Qué queréis ahora? Y ahora es una cosa, es una cosa. Ya se ha convertido en la toalla, no, no en la toalla. Se ha convertido en una especie de tradición, que cada vez que termina un concierto, nosotros cantamos el Cine Marcha, hacemos un dueto, el público y yo. Lo grabamos, grabando, con los móviles, y mañana lo colgamos en Facebook y en Twitter para escuchar el reto. ¿Parece? ¿Os parece? Vale. Cantamos el Cine Marcha, vosotros hacéis eso de Cine Marcha, y vamos. Pero cuando llegue mi parte, callados, y cuando yo veo esta parte, yo os los respeto. Dime, cariño, dime, ¿dónde están? ¿Cómo te voy a firmar un año en mitad del concierto? Dime, cantarte, ¿cuándo te voy a cantar? Te firmo, guapa. ¿Vale? Después. Vale. Hombre, no sé, pero ahora que me dio, imagínate. Complicado. Mira, mamá hace una cosita. Mamá hace ya un poquito. A ver, Cine, ¿cómo sería? Cuando vosotros traéis que es lo de Cine Marcha, sería... Cine Marcha. No me llames cuando estés perdido. Cine Marcha. No te olvides por dar mi camino. Cine Marcha. Nada de qué partir, no sé, amigo. Cine Marcha. Ya jamás dejo nada contigo. Cine Marcha. La cantamos un poquito. Vamos allá, Cine Marcha. Vamos. ¡Muy bien! 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 Gracias por ver el video.